La Argentina es un experimento, es un laboratorio hoy por hoy con el gobierno que asumió hace poco menos de un mes, el gobierno de Javier Milei, que está llevando a cabo una propuesta de reforma liberal, pero muy peculiar. Entonces el objetivo un poquito de esta charla va a ser presentarles de qué se trata todo esto y diferenciar las ideas de esta reforma que están, a mi entender, soy economista, soy economista, bueno, grado en la Universidad de Chicago, que están muy bien, porque la idea es un poquito, un país absolutamente regulado de regularlo, pero por otro lado separarlo de la persona que está llevando a cabo esas reformas, que es el presidente. Hay dos puntos que voy a tratar de que ustedes me entiendan. Uno es que la elección que fue hace fin de noviembre, la última, no ganó el liberalismo, porque está la fantasía que la Argentina se ha vuelto liberal, que todo el mundo es liberal hoy en la Argentina, y eso no tiene nada que ver con la realidad. Y el segundo punto es que la Argentina no tiene un problema económico, a pesar que parecería que sí lo tiene, sino que tiene un problema mucho más grande, que es un problema político, cultural, social. Y el hecho económico es sencillamente el reflejo de eso. A lo largo de los años hemos tenido las crisis más diversas, con planes de estabilización llevados a cabo por mucha gente muy calificada, y que siempre terminaron muy mal. Esa es la realidad. Lo que voy a hacer es presentarles primero, necesito que ustedes entiendan quién es el presidente. Por ahí ustedes escucharon el nombre de Javier Milei, por ahí escucharon que es libertario. Entonces yo quiero presentarles quién es la persona para separar la persona de las ideas. Es cierto que tiene ideas de fondo claramente liberales, diría. Yo prefiero usar la palabra liberal a libertario. Y para eso, y para ahorrar tiempo, porque la idea es ser eficiente en el uso del tiempo, les voy a leer alguna que otra cita de una exposición que él hizo hace poquito, el 17 de enero. Todo esto pasa en tiempo real. Ayer siguen pasando cosas en la Argentina, que les voy a contar. En el World Economic Forum en Davos, donde él habló como presidente, y realmente las cosas que dice son las que piensa, y básicamente no puedo estar más de acuerdo con todo lo que dijo. Entonces les voy a leer cuatro o cinco citas para mostrar el Javier Milei liberal. Hoy estoy acá para decirles, decía, que Occidente está en peligro. Piensen que está hablando el presidente de la Argentina, un país perdido abajo de todo del mundo, por así decirlo, a los líderes mundiales y de un país que está poco menos que quebrado. Entonces les decía, hoy estoy aquí para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Así empezó la charla. Y voy a elegir algunos que otros puntos. Después dice, el Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Esa oración en realidad es un plagio de Ronald Reagan, pero es fantástica. Otra, lejos de ser a causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa, como sistema económico, es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza, la indigencia, a lo largo y a lo ancho del planeta. Básicamente le está dando una clase a los líderes mundiales. Eso es lo que está haciendo. Y de golpe se transforma en un personaje, por eso, raro en el mundo, porque todo el mundo dice, ¿quién es Milei? ¿Hablan de Milei? ¿Tendrá éxito Milei? Porque yo no lo sé, ojalá que sí, como argentino que soy, vivo en Buenos Aires, la capital de Argentina, pero tengo mis dudas. El capitalismo es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. Este es el modelo que nosotros estamos proponiendo para la Argentina del futuro. Es cierto, él es liberal, él piensa esto, no tengo dudas. Un par más, la solución que propondrán los colectivistas, no mayor libertad, sino que es mayor regulación. Y les dice a los líderes mundiales, los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente, lograron esto gracias a la apropiación de los medios, la cultura, las universidades y de los organismos internacionales. Y el último, venimos, dice, a invitar a los demás países de Occidente a que retomemos el camino de la prosperidad, la libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada. Y hasta ahí llego, puedo seguir un rato largo, no quiero aprovechar el tiempo. Con eso tengo una foto de un liberal, piensa como un liberal. Habla de libertad económica, respeto irrestricto a la propiedad privada, habla del gobierno limitado, lo cual después en los hechos vamos a ver que tiene una posición distinta, pero bueno, ya tengo una foto. La primera foto es mi ley liberal, es cierto. Ahora vamos al mi ley místico, porque tenemos un presidente que es místico. O sea, todo lo que viene ahora ustedes van a decir, si yo como expositor, ¿qué habré tomado antes de empezar a hablar? Pero todo lo que les voy a contar, puede dar fe el doctor Zanotti que lo tengo ahí sentado, es real. Cuando mi ley empieza la política, hace unos años atrás, pero aún antes fue diputado a partir del 21 y tiene una oración que lo decía en las entrevistas, que son las fuerzas del cielo. Él llega a la Cámara de Diputados con la oración las fuerzas del cielo, que es del Antiguo Testamento, del libro de los Macabeos, capítulo tercero, versículo 19, donde dice, en una batalla la victoria no depende del número de soldados, sino de la fuerza del cielo. Cuando llega al Parlamento, a la Cámara de Diputados, dice, somos dos, porque llega él con una compañera, pero nos alcanza, tenemos la fuerza del cielo, vamos a hacer un cambio. Una cosa muy rara, pero esa oración se transformó en una campaña política. Remeras, dicen las fuerzas del cielo, gorritos, decían las fuerzas del cielo, y empezó la campaña, a la cual nadie le daba dos pesos, o sea, nadie creía en la posibilidad de mi ley, con las fuerzas del cielo que lo apoyaban, y con una oración, para mí también sea textual, gritando, viva la libertad, carajo. Eso era Javier Milley, y eso lo sigue diciendo hoy en los discursos ya como presidente. Puede parecer medio raro, pero esa es la foto real. Ok, entonces tenemos a un místico que llega al gobierno, pero un místico medio particular. Tenía un perro, es importante el detalle, ya sé que parece una cosa rara lo que estoy contando, pero tenía un perro que ya falleció, se llamaba Conan, un mastín, al cual amaba, tanto lo amaba que lo clonó. Es decir, lo clonó, tiene cinco perros iguales ahora. Uno se llama Milton, uno se llama Hayek, no, creo que tiene el primer nombre de cada uno de estas. Tiene cinco pensadores liberales, cada uno de sus mastines tiene el nombre de uno de esos. Me acuerdo Milton, obviamente Milton Friedman. Murray otro, bueno, esa es la foto. Y no se mudó a la casa donde viven los presidentes en la Argentina, hasta tanto logró construir los caniles para cada uno de sus cinco mastines. A la vez tiene una hermana, Karina Milei. Perdónenme que les cuento tantos detalles, porque si no pueden entender lo que pasa en la Argentina. Esa es la locura que estamos viviendo. Que actualmente es la secretaria de la presidencia, y es quien negocia todas las leyes, que su mayor capital humano es leer las cartas del tarot. Es totalmente cierto lo que estoy contando. Tiene una pareja o novia que es una artista transformista llamada Fátima Flores, la cual no vive con él, por cierto, y el día que asumió hay una tradición en la Argentina que se va en auto desde el Congreso a la Casa de Gobierno, por una avenida, Avenida de Mayo, una avenida larga, con un auto descapotado, siempre van así los presidentes. Él no fue con su supuesta novia, porque todo el mundo dice que es un acuerdo para mostrar que tiene una novia, sino con su hermana, a partir de ese día la llaman la primera hermana en lugar de la primera dama. La ministro más poderosa, por así decirlo, pues se llama ministra de capital humano, porque juntó tres ministerios, originalmente cuatro, educación, trabajo y cultura, ahora antes estaba también salud, se llama Sandra Petovelo, es una productora de televisión, que la conoció en un programa de televisión, es la ex esposa de un actor llamado Pablo Rago, y su capital humano es ese. Y ese es el equipo de Milley, es decir, tenemos un presidente que llega al gobierno, de una manera rarísima, ahora les voy a contar, de casualidad absoluta y total, sin ningún plan de gobierno, siendo un liberal de verdad, y sin ningún equipo. O sea, estas personas son las personas de confianza, como ven es muy raro todo. ¿Por qué llega al gobierno? Porque la Argentina es una locura, básicamente había un gobierno, por ahí algunos de ustedes conocen, no tienen por qué conocerlo, absolutamente corrupto, que no estuvo encerrado dos años, de una manera muy peculiar durante la pandemia, los K, un gobierno de izquierda, y la oposición del centro se pelearon entre ellos, y fueron cayendo uno a uno todos los candidatos, y finalmente quedó él solo. Esa es la realidad. Entonces llega el gobierno, imagínense, faltaban dos días para las elecciones, y en el acto de cierre, un pensador liberal de gran nombre, se le ocurrió proclamar que vamos a romper relaciones con el Vaticano, con el Papa Francisco, como liberal que somos. Una locura, una locura. Y cosas así, era una tras otra vez. Entonces, esa es la persona que tengo, por un lado, a un liberal, porque piensa como liberal, una persona que es muy peculiar, aparte es muy, muy autoritario, y tiene una personalidad explosiva, o sea, no se le puede decir nada que él no estuviese de acuerdo, porque ahora puedo darles una lista de todos los que le dijeron algo que no estaban de acuerdo, y bueno, ni llegaron a asumir como ministro. O sea, él originalmente propone, voy mirando el reloj para no irme de tiempo, temas muy razonables, a ver, razonables para un liberal, como cerrar el Banco Central y dolarizar. En la campaña tenía temas libertarios, como la libertad para portar armas, y la venta de órganos desde un punto de vista supuestamente racional. Todo esto, el día que llega el gobierno, desaparece. El voucher educativo, que es un tema que yo trabajo hace 10 años, la libertad educativa, ¿no? El darle a los padres el derecho de decidir la educación de sus hijos. Todo eso desaparece, porque se transforma en el Millet pragmático, cuando asume. Entonces tenemos a un Millet, que por un lado es un liberal, por otro lado es místico, es una persona... A ver, imagínense que él tenía un programa de televisión y tenía una obra de teatro, no estoy jorobando, de vuelta, en el año 2021, dos años antes de empezar, de ser presidente, donde terminaba, él siempre dijo que hay que cerrar el Banco Central, ¿sí? Dolarizar y cerrar el Banco Central, porque la Argentina tiene una historia. Tenemos 200%, 220% de inflación en el año pasado, 220%. Este número, ustedes les parecen insólitos, en diciembre tuvimos 25.5, se supone que para enero un 20%, números que paguen argentinos son normales ya. Pero bueno, ¿cómo terminaba la obra de teatro esta dos años antes de ser presidente? Había una piñata, ¿vieron esas piñatas grandes donde cae chocolates y demás? Agarraba un palo, pero la piñata era un esquema del Banco Central, y a los gritos decían, lo vamos a romper, y la partía, y volvían pesos, papelitos, llamado pesos por el aire, así terminaba la obra. Estamos hablando de quien hoy es presidente. Eso no pasó. ¿Qué pasó? Se volvió un pragmático porque el equipo que formó es el equipo de quien perdió las elecciones, Patricia Bullrich, que se transforma en su ministro de seguridad, el candidato a vicepresidente, esta persona, que es el pro, o sea, es el partido que pierde, pero es el centro derecha, es el ministro de defensa, y quien hace toda esta reforma estupenda, porque la reforma en sí mismo es estupenda, ese es el punto. Lo que se está llevando a cabo en la Argentina, si sale bien, va a ser un antes y después para la Argentina. El tema es si sale bien, y el cómo por la persona que lo está llevando a cabo. Entonces, por eso digo, una cuestión son las ideas, otra cuestión es la peculiaridad del personaje, llega el gobierno y entonces todo un plan de desregulación entero de la economía, que ahora les voy a contar, que para que entiendan la magnitud, mandó al Congreso, por un lado, sacó un decreto que se llama en la Argentina de Necesidad y Urgencia de NU, que ya otros presidentes los habían sacado en una situación de emergencia cuando asumen con cinco o seis modificaciones muy importantes que en general la justicia las acepta. La diferencia en este caso es que mandó un decreto de necesidad y urgencia de 83 páginas y 366 artículos en lugar de seis. Bueno, ahora les voy a contar algunos. Y a los pocos días manda una ley al Congreso que se le puso el nombre de ley ómnibus por razones obvias que tenía 664 artículos si sumamos alrededor de mil. Estamos hablando de cambiar mil leyes en cuatro días. Esa es la foto. Eso generó una reacción de la oposición y aún de los amigos brutal y se transformó en cualquiera que decía que pienso distinto en un enemigo mortal. Literalmente. O sea, no se puede pensar distinto. Y la gente que estuvo con él durante toda la campaña, los liberales, algunos, por ahí algunos de ustedes lo conocen como Martin Krauss por ejemplo en educación, quedaron fuera. O sea, y los reemplazaron gente como el actual secretario de Educación Carlos Torrentel que no apoya la libertad educativa o en el Banco Central iba a estar Emilio Campo que es un liberal que su propuesta era cerrar el Banco Central y dolarizar. Bueno, desapareció y quien está en la posición de vuelta es alguien que estaba en el equipo de Macri que fue un presidente anterior de centro derecha pero la idea de dolarizar desapareció por lo menos en el corto plazo. A lo que voy es que muchas de las cosas que dijo que iba a hacer no las hizo porque muchas no se pueden eso es cierto pero él tenía un gran enemigo mortal en su visión mística que es la casta los viejos políticos. La semana pasada nombró secretario de turismo una persona que se llama Daniel Scioli que fue tuvo todos los cargos sabidos y por haber entre ellos vicepresidente de Néstor Kirchner de los K o sea digamos totalmente la oposición. bueno esa es la foto como ven hay blancos negros grises hay de todo es una situación muy rara pero objetivamente y ahora vamos a los hechos objetivos en este momento tenemos un presidente que es liberal autoritario y que hizo una propuesta de reforma de la Argentina que si se lleva a cabo sería la deregulación más grande de la historia bueno del mundo desde Konrad Adenauer en Alemania o sea sería una maravilla si se puede llevar a cabo el problema que lo hizo que se está haciendo tan mal por las formas que mi apuesta es negativa por ejemplo porque Argentina es una república y para eso necesariamente las leyes salen a través del congreso y en este momento el presidente se peleó hasta con su espejo o sea es imposible que vaya para adelante sin un poder de negociación y con el equipo que les conté gente que lee el tarot y ese tipo de historias así no es les cuento alguna de las medidas para motivar este diálogo dense cuenta que la elección en la Argentina la última cuando asume el presidente asume el 10 de diciembre es decir hace dos meses no hace nada todo esto pasó en un periodo muy cortito de tiempo hay tres planes uno es el plan Caputo así lo podemos llamar por el ministro de economía que es un típico plan de estabilización como tantos otros hubo en la Argentina ni bien asume esto pasó el 12 de diciembre que está bien no tiene nada raro ni está mal o sea sencillamente hace lo que haría un liberal que es canceló los contratos públicos es decir todo aquel empleado público que ingresó en el año anterior lo separó de su cargo redujo el número de ministerios había 18 ministerios en la Argentina ahora hay 9 no licitó más obra pública hizo una hiper devaluación porque el dólar estaba atrasadísimo en términos reales con lo cual ahora tenemos un dólar real por lo menos por unos meses bastante un tipo de cambio real bastante razonable o sea básicamente hizo un plan de estabilización como muchas veces se había hecho antes en la Argentina y siempre fracasan al final ¿por qué fracasan? porque el gobierno tiene que emitir porque tiene gran déficit porque no puede reducir las transferencias a las provincias en la Argentina tenemos un estado nacional y después tenemos provincias ¿no? muchas 20 y tantas y el estado nacional tiene que transferir lo que se llama coparticipación a las provincias y las provincias muchos gobernadores corruptos usan la plata para los que quieren esa es la foto usual así planes como ese se hicieron muchas veces hasta ahí no hay nada nuevo no está mal lo distinto es a partir de ahí dos días después llega el famoso DNU decreto de necesidad y urgencia que les mencioné recién que tiene los 600 artículos lo que voy a hacer ahora es sencillamente elegir algunos para que ustedes entiendan el nivel de desarmar un país que está totalmente regulado les voy a comentar dos o tres bien ridículos para que ustedes puedan entender el nivel que estamos hablando por ejemplo la Argentina tenía algo que se llama ley de góndolas estoy eligiendo los más ridículos que encontré para ahorrar tiempo ley de góndolas es en los supermercados los estantes los llamamos góndolas a los estantes ok bueno hasta que sale este decreto de necesidad y urgencia la ley decía lo siguiente en cada estante en cada supermercado tiene que haber por lo menos cinco proveedores el supermercado no puede tener menos de cinco proveedores de un determinado producto el 25% del estante se tiene que reservar para producto de pymes es decir de pequeñas empresas con una señalización especial otro 5% para firmas de la economía popular porque tenía hecho por grupos sociales desfavorecidos sigo ninguna empresa podía ocupar en un estante más de un 30% por otro lado los artículos de menor precio tienen que estar a una altura equidistante entre el primero y el último estante para que el ojo del consumidor lo vea sigo es decir que básicamente el supermercado ah otro más y es el último punto en los supermercados los ítems más baratos en la web tienen que estar arriba de los más caros ok eso era como tiene que estar señalizado un supermercado imagínense uno entraba a un supermercado y había dos tercios de la gente que trabaja en el supermercado midiendo donde ponía la leche por así decirlo o sea parece la foto de la Unión Soviética o sea bueno eso es el nivel de como estábamos regulados en la Argentina les pongo un segundo ejemplo las universidades en la Argentina yo soy rector de una universidad filosóficamente muy parecida a esta con la diferencia que aquí ustedes pueden llevar a cabo planes de estudios razonables en la Argentina para cambiar un plan de estudio tengo que pedir la autorización de algo que se llama CONEAU Consejo Nacional de Evaluación Universitaria si uno quiere cambiar una materia de una carrera por ejemplo economía laboral en lugar de economía laboral poner una materia que se llame economía industrial por ejemplo tiene que pedir autorización y tarda tres años la autorización en llegar entonces lo que uno tiene que hacer es si uno tiene una materia que se llama economía laboral y quiere dar un curso de cocina se tiene que seguir llamando economía laboral y dar el curso de cocina cuestión que nadie se entere así funciona la Argentina bueno este tipo eso lo modifica con la ley ahora se puede uno evaluar cada diez años somos mucho más libres y podemos usar evaluadores internacionales los contratos en la Argentina un alquiler un contrato de alquiler estaban pautados que se tienen que actualizar cada seis meses con un índice que el gobierno daba ¿qué terminó pasando? nadie alquila la gente no puede conseguir un departamento porque no hay oferta es lógico con un país que tiene inflación del 220% anual si yo actualizo el alquiler cada seis meses cuando cobro el alquiler no cobro nada por lo cual no había departamentos para alquilar o había que pagar en el mercado negro a partir de este DNU tanto los alquileres como cualquier otro contrato se pueden hacer en cualquier moneda lo cual es central en cualquier moneda es decir hoy por hoy se volvió a hacer en dólares directamente y con las condiciones que la oferta y demanda decide los que generó inmediatamente volvieron los departamentos a ser ofrecidos esos son ejemplos así muy muy puntuales de lo que es el DNU hay 630 de estos hay cosas que no pudieron pasar por el DNU porque por ley no está permitido que se mandan en algo que se llama como les mencioné la ley omnibus de 300 y pico de artículos al congreso entre ellos hay un artículo que le da facultades extraordinarias para que gobierne por decreto sin el congreso es decir le mandó un decreto al congreso para que los diputados y senadores que hay muy buenos y otros muy corruptos le permitan a él gobernar sin el voto de ellos mismos ¿cuál fue la reacción? lo sacaron corriendo obviamente dijeron no way un proyecto en el congreso argentino tiene que entrar por comisión y tiene que ser aprobado por la comisión y ahí recién se pasa al pleno de la cámara de diputados que lo tiene que votar y después lo tiene que votar ley por ley o sea son 130 hay que votar una por una para que pase de comisión al congreso al pleno de las lo tengo por aquí de los 664 que así eran pasaron a ser 553 hubo que eliminar casi 100 y para que lleguen finalmente a ser votadas en particular quedaron 200 cuando ayer porque ayer pasó esto se votaron en particular después de la octava ley que votaron el gobierno saca el proyecto y lo manda de vuelta a comisión porque perdió todas las votaciones básicamente ¿qué pasó? no habían negociado nada sencillamente no habían negociado nada y pensaron que porque gritaba en mi ley y decía que el pueblo lo va a apoyar y si no se llamaba a un plebiscito los diputados le iban a votar a favor obviamente nada de eso pasó y todo lo que iba a salir a través de bueno de ese decreto nunca salió esa es la foto ¿dónde estamos parados hoy? estamos parados entonces con un presidente claramente liberal llevando a cabo una reforma que está muy bien es muy necesaria y si sale bien va a estar en los libros de economía como está la de Conrad Adenauer que es una muestra de lo que es una desregulación si sale mal el liberalismo va a quedar muy mal parado en la Argentina y en el mundo ¿qué va a pasar? nadie sabe esto pasa o sea esto cambia todos los días yo creo que si no cambia su visión y permite que gente profesional lo rodee en lugar de este grupo tan particular no hay motivo de ser muy optimista pero ojalá salga bien vivo en la Argentina y esta